Por qué se fue y por qué murió, por qué señor del actitud, se ha ido al cielo para todo el niño, debo también ser bueno para estar por mi amor. Por un momento no supe de mí, no voy a intentar acercarlo por mí, y a tu vida la fui allá. Al ser me lloró, me dijo amor, allá te espero, te va a dar adiós, es lo querido separar por el sol, abrázame fuerte porque me voy, a mi mamá y al verano se cambió, pero en mi razón quedó. Por qué se fue y por qué murió, por qué señor del actitud, se ha ido al cielo para poder y yo, debo también ser bueno para estar por mi amor. Por qué se fue y por qué señor del actitud, se ha ido al cielo para llegar a mi amor. Voy a buscar un rinconcito en el cielo Para llenar tu y yo Un rinconcito en el cielo Juntos unidos los dos Y cuando caiga la noche Me daré mi amor ¡Ah! 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 ¿Qué dices? ¡Salud! ¡Me alegraron el día! ¡Ah! 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 Voy a buscar un rinconcito en el cielo ¡Ah! Un rinconcito en el cielo Para llevar a mi amor Voy a buscar un rinconcito en el cielo Para llevar a mi amor ¡Ah! Un rinconcito en el cielo Juntos y unidos los dos Y cuando caiga la noche Te daré mi amor La de... Ahora que cantan la de... ¡Gracias! 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 Precioso rey, precioso rey, precioso rey, el cielo ha llegado y que me ha tomado Que dicha y amor, que hermoso cariño, que estoy hoy como un niño, como el hombre, como el hombre, estoy feliz No puedo gritarlo, ni quiero gritarlo, hermoso cariño, que Dios me ha mandado lo más para mí Hermoso cariño, hermoso cariño No puedo gritarlo, ni quiero gritarlo, hermoso cariño, que Dios me ha mandado lo más para mí ¡Bravo! ¿Que si quieres otra? La de la bamba, a ver si se la saben ¿La qué? La bamba No creo La bamba, dice mi hija ¿Si se la saben? ¿Si no? ¡Espale! Yo creo que hasta la de esotulín Esotulín ¡Que nos encontramos en un teléfono! ¡Que nos encontramos en un teléfono! ¡Que nos encontramos en un teléfono! ¡Para bailar la bamba, para bailar la bamba, te des delito! Una poca de gracia, una poca de gracia, patipa, patipa, y arriba, y arriba, y arriba. Soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán. Para subir al cielo, para subir al cielo, se necesita una poca de gracia, una poca de gracia, patipa, y arriba, 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 y arriba. Bueno, vas a que se la lleve, pero por ti seré. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Yo no soy marinero, yo no soy marinero. Soy capitán, soy capitán, soy capitán. Bam, 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 bam. 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 Yo no soy marinero, yo no soy marinero. Gracias. 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 Gracias.